Gracias mujer, tú me quisiste un poco, siguiendo otra visión estaba loco, nunca soñé tener cuanto me diste, buscando otro placer estaba triste, en mi espejismo nunca llegué a verte, ni te sentí ni te soñé siquiera, pero así es el amor, como la muerte, que cuando va a llegar nadie la espera, buscaba otra mujer y del follaje surgiste tú, integral en mi vacío, así vamos sedientos, en un viaje y en pleno viaje nos detiene un río, toma un beso, otro beso, hasta con llanto voy pagando el amor que te debía, gracias mujer, que me has querido tanto, pero no es esto lo que yo quería.